Soledad Barruti, periodista y autora del exitoso libro Mal Comidos. Sus artículos e investigaciones se centran en temas vinculados a la producción de alimentos y la cultura alimentaria. Recibamos con un fuerte aplauso a Soledad Barruti. Hola, buenos días. Bueno, tampoco soy muy de las TED, así que traje mis papeles, aunque me dijeron que no había que traerlos, para ordenarme un poco. Bueno, todos en esta sala podemos decir que somos personas muy diferentes y, sin embargo, todos hacemos una misma cosa, que es comer todos los días. Y eso que podría ser, en principio, una buena noticia, que todos comamos, no lo es tanto. En la medida en la que empezamos a entender qué es lo que servimos a nuestra mesa cada vez que servimos nuestros alimentos. Hoy en día el sistema alimentario está plagado de problemas ambientales, de salud y problemas culturales. Problemas para nuestro presente y problemas para nuestro futuro. Y nosotros podemos encontrar varios indicios de que el sistema no está bien. Hay una frase de los antropólogos que a mí me gusta mucho, que es, comemos como vivimos. Y realmente, con dar una vuelta por el supermercado, con dar una vuelta por la calle y empezar a entender qué es lo que está pasando hoy en día en nuestras sociedades modernas, podemos ver que ese alimento no estaría haciendo de ninguna manera lo que debiera ser para mantenernos en un estado saludable, ni emocional, ni físicamente. Pero entiendo que hacen falta datos un poco más rigurosos que las simples percepciones. Entonces, existen, abundan y tampoco son nada alentadores. Las últimas noticias hablan de que estamos transitando el antropoceno. Eso quiere decir que, por primera vez, nosotros dejamos nuestra huella geológica en este planeta. Y no es una huella bonita. Estamos hablando de agotamiento del agua, de radiación, de calentamiento global y de una extinción masiva de especies. Se habla de la sexa extinción. Y es sexa extinción porque hubieron cinco anteriores. La última fue la que acabó con los dinosaurios. Y todas tuvieron que ver con desastres de alguna manera naturales o con cuestiones incontrolables. Esta extinción tiene que ver con la única especie que no puede compartir el planeta con las otras, que básicamente somos nosotros. Estamos llevando al mundo a una catástrofe y a un agotamiento de la biodiversidad. Y a una disminución, a una reducción absoluta de la biodiversidad. Y reducir la biodiversidad no significa nada más que vamos a extrañar animales hermosos como los leones y los elefantes, sino que vamos a estar en verdaderos problemas con respecto a todo lo que nos da la biodiversidad. Que es alimentos, que es medicina, que es control climático, que es control de plagas, por ejemplo. Uno de los efectos más inmediatos de este agotamiento de los espacios naturales tiene que ver con la proliferación de mosquitos, de roedores, de murciélagos, o sea, con la proliferación de malaria, de fiebre amarilla, de antivirus. Todas estas cosas tienen su correlato, o sea, se explican por el aumento del pH de las aguas, se explican por la desertificación, por la reducción de las selvas, por la reducción de los bosques, por la contaminación enorme de los territorios y básicamente por una cuestión muy fundamental, que es para qué y cómo usamos este planeta. Y lo que más lo usamos es en la producción de nuestros alimentos. En los últimos 60 años nuestra alimentación cambió de un modo radical. Nosotros estamos llenándonos de productos que son un desastre nutricional. Las cifras de pandemias que abundan en nuestras sociedades modernas son un gran reflejo de que lo que comemos no nos alimenta adecuadamente. Estamos rodeados de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de problemas, de cánceres distintos, que tienen que ver exactamente con lo que comemos y con lo que no estamos comiendo. La falta de diversidad es algo que no nos damos cuenta y está en toda la góndola todo el tiempo. Aunque curiosamente cuando caminamos una góndola pareciera que lo que más encontramos es diversidad. Pareciera que estamos llenos de productos y que cada vez hay más, pero si damos vuelta a esos paquetes y vemos de qué están hechos, encontramos que son una y otra vez productos hechos de las mismas cosas. Estamos comiendo unos pocos animales, pollo, cerdo, vaca, algunos pescados de criadero, harina, azúcar, aceites baratos y unas pocas y tristes frutas y verduras que por lo general ya no tienen sabor a nada, cuestan bastante caras y no tienen ni siquiera temporalidad. Producir menos diversidad, curiosamente, es algo bastante complicado. Todo en la naturaleza atiende a la diversidad. Eso lo podemos encontrar, no sé, explorando un ratito un pedazo de césped silvestre que creció en una plaza. Vamos a encontrar que nunca hay una especie distinta, que lo que hay es un equilibrio y una comunicación y una convivencia entre todas las especies. Hay sistemas ecológicos que empiezan en criaturas microscópicas que todavía desconocemos y así va hasta los grandes animales. Sin embargo, este sistema logró producir muy pocas cosas en grandes extensiones. El cambio productivo se dio, hay que remitirse a una historia no tan lejana, se dio entre guerras. En la primera y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las empresas que estaban trabajando para la guerra, construyendo particularmente venenos, el gas mostaza, venenos para destruir a los que se consideraban enemigos, se reconvirtieron en una nueva guerra, la guerra contra el hambre. Y entonces había hambre, pero curiosamente el hambre tenía más que ver con las guerras, con las conquistas, que con problemas productivos. Sin embargo, esas empresas, reconvertidas a esta nueva lucha, empezaron a hacer lo que saben hacer. Diseñar programas y diseñar combos productivos de la manera en la que saben trabajar. Se pensó en seleccionar unas pocas plantas, trigo, arroz, maíz, hacerlas crecer más en extensión y más en superficie y lograr que ocuparan grandes territorios como, bueno, haciendo lo que ellos saben, aislándolas químicamente. Se desarrollaron semillas y se desarrollaron venenos para que esas plantas pudieran ocupar grandes extensiones. Herbicidas, para que no hubiera otras plantas que crecieran en compañía de esas. Insecticidas, para que no hubiera ningún insecto cerca. Acá fungicidas y, por supuesto, fertilizantes, para que en esos suelos y en esos ambientes casi yermos pareciera que, o no, en realidad proliferaran estos grandes cultivos. La guerra contra el hambre se volvió, lenta y progresivamente, hasta un momento muy furioso, una guerra contra la naturaleza, que terminó de viniendo una guerra contra nosotros mismos. Con los animales pasó algo muy similar. Se diseñaron nuevas razas, se diseñaron espacios en donde vivieran el menor tiempo posible, comiendo la cantidad suficiente para engordar lo más rápido posible. Y se diseñaron también remedios para que pudieran resistir a esos ambientes de absoluta artificialidad. Uno de los más utilizados en las granjas industriales son los antibióticos. Estos días se habló bastante del desastre que está generando el efecto colateral de este uso indiscriminado de antibióticos. Uno de ellos es que nosotros necesitamos a los antibióticos. Fue uno de los remedios que hizo que nuestra esperanza de vida creciera más. Y por utilizarlo para contener estos sistemas artificiales, lo que logramos fue desarrollar superbacterias que ya fueran absolutamente resistentes a este tipo de remedios. Y ni hablar de los venenos. Nosotros, en lugar de... Estos combos productivos se diseñaron pensando que la naturaleza no iba a ejercer ninguna resistencia a este ataque masivo contra sus ciclos, contra sus ritmos, contra las distintas variedades que existen. Y sin embargo, la naturaleza no hizo más que ofrecer resistencia, no hace más que ofrecer resistencia, incluso a este nuevo gran descubrimiento de la ciencia, el último con el que pretendieron cambiar las leyes del campo, que son los eventos transgénicos. Plantas desarrolladas para tolerar un herbicida, o plantas desarrolladas para actuar como insecticida. Por supuesto, las plantas desarrollaron mecanismos de resistencia y ahora se volvieron malezas contra las que no saben qué hacer. Los insectos lo mismo. Y el campo está metido en una encrucijada. Ahora, ¿qué hacen las empresas? ¿Van a reconocer que su idea es absolutamente limitada y que nos está metiendo en este problema? No, para nada. Lo que van a hacer va a ser aumentar el grado de venenos. En Argentina, de donde yo vengo, el 60% de las tierras cultivables está ocupada por soja transgénica. El 60%, si lo piensan, es un montón. ¿Y qué es lo que más estamos viendo en los pueblos que viven personas alrededor del campo? Donde antes era una panacea vivir. Uno hablaba de ir a vivir al campo como algo maravilloso, un lugar donde íbamos a encontrar paz, tranquilidad y aire puro. Hoy proliferan imágenes como estas, hoy proliferan enfermos de cáncer, malformaciones, personas que tienen abortos espontáneos, parejas muy jóvenes con infertilidad. No estamos hablando de índices muy pequeños, estamos hablando de pueblos donde aumentó el 400% las malformaciones. Porque hoy en día vivir en el campo se volvió ser un daño colateral en sí mismo para estas personas. Ahora, ¿para qué se está produciendo, por ejemplo, en Argentina, toda esta cantidad demencial de soja que nos lleva a utilizar unos 300 millones de agroquímicos por año? Bueno, para producir, primero, productos que son un desastre nutricional. La soja la encontramos como subproductos en... Nosotros no comemos soja en estos países, pero sí la utilizamos como aditivos y la utilizamos para estirar productos que nos hacen daño, que consumirlos no mejora nuestra salud. Pero sobre todo para exportar. La soja en Argentina va en más de un 90% a países como China, donde la comen cerdos, que después terminan siendo consumidos por personas que, por supuesto, tienen dinero para comer esas carnes. Porque este esquema de producción, en donde un tercio de la tierra está ocupado por comida para animales, no tiene eso en cuenta. Nosotros estamos produciendo más comida que nunca. Comida para 12.000 millones de personas. Somos 7.000 millones, 8.000 millones de personas y, sin embargo, hay 850 millones de personas que tienen situaciones de inseguridad alimentaria, una gran cantidad de malnutridos. Y eso tiene que ver con qué? Con que, básicamente, para comer bien hace falta dinero. Un pobre no come cerdo, a no ser que tenga un lugar donde producir su cerdo o a no ser que tenga dinero para comprarlo. Este sistema los deja sin ninguna de las dos posibilidades. Básicamente porque este sistema solamente toma a las personas como consumidores, como consumidores que pueden ir adentro de un supermercado. Ahora, el planeta no está lleno de consumidores. El planeta tiene campesinos, tiene indígenas, tiene pescadores, está lleno de poblaciones y de personas que viven produciendo sus alimentos, que viven autónomamente, pero que en este sistema son molestias. ¿A las que se corre cómo? Bueno, como vemos que tratamos a nuestras comunidades indígenas en todos nuestros países, ¿no? Con topadoras y con balas, básicamente. O volviéndolos actores de repente de una nueva forma de terrorismo que básicamente se sostiene en la defensa de los territorios ante una avanzada demencial y criminal. Las personas corridas en los márgenes de las ciudades terminan siendo obligadas finalmente a ser consumidores. Muchos de ellos reciben planes sociales para vivir su vida de nuevos pobres en estos márgenes que siguen y empezar a mantener este sistema de consumo enloquecedor en el que vivimos. Entonces, la urbanización marginal, las migraciones, la desaparición de espacios naturales va todo de la mano. Es todo parte de este mismo sistema que termina en una góndola, que termina en productos que aparentemente son tan inocentes como una gaseosa que nos ofrece felicidad, ¿no? Básicamente que está hecho el azúcar de la gaseosa, bueno, de jarabe de maíz que sale de este tipo de campos que no paran de crecer. Entregamos nuestros recursos naturales a un grupo de dementes que no entiende de naturaleza y que trata de tratarla de la misma manera en todo el mundo. Y así nos va. No estamos dejando que todo esté plagado de comida barata, de comida que se ofrece como barata porque nadie saca nunca las cuentas. Entonces, si no sacamos las cuentas de cuánto estamos perdiendo en biodiversidad, cuánto estamos perdiendo en enfermedades, cuánto estamos perdiendo en marginación y en infelicidad profunda, siempre va a parecer que las cuentas dan bien, que es más barato producir comida hoy que antes. Ahora, todas esas cuentas van a venir a tener que ser saldadas en algún momento y las vamos a pagar todos nosotros, los que terminamos creyendo en estas personas. Hay una batalla que dar, hay una batalla urgente que dar y estamos en el lugar indicado para hacerlo. Latinoamérica es un lugar donde prolifera por todos lados. Yo estoy viajando hace cinco años por distintos países de nuestro territorio a entrevistar y a encontrar esta sabiduría que está opacada porque entre todas las cosas que hay en nuestro sistema actual, hay una gran colonialización del saber. La colonialidad del saber es pensar que hay conocimiento científico que puede ser muy maravilloso, pero un saber que es de segunda. Y el saber que es de segunda, curiosamente, hizo cosas que ninguna empresa podría hacer jamás. Por ejemplo, agarrar un pasto silvestre, el teocincle, y volverlo maíz. Una empresa puede agarrar el maíz y puede agregarle biotecnología, patentarlo y venderlo como si fuese un invento propio. Ahora, ninguna empresa es capaz de hacer lo que los pueblos indígenas hicieron y lo que los pueblos indígenas todavía hacen. Porque no solamente hacen un maíz, sino que de cada maíz hacen cientos. Hay una cantidad de razas de maíz infinitas en nuestro territorio y cada uno expresa un sabor, una receta, una cultura. Es como un lenguaje. O sea, hay que empezar a ver a la diversidad alimentaria que construimos en estos territorios, como distintos lenguajes que expresan esos territorios, que expresan vínculos y que terminan desarrollándose en recetas que siempre nos dieron un pilar de salud muy fuerte. Nuestros pueblos no conocían la diabetes, no conocían, no conocen todavía hasta que llega a la industria alimentaria ninguna de estas enfermedades que nosotros no sabemos cómo sacarnos de encima. Bueno, ¿dónde hay que ir a buscar las respuestas? Claramente en las personas que todavía saben producir estos alimentos. Por ejemplo, en granjas en Brasil, en huertas en Brasil, hay lugares en donde se producen 400 tipos distintos de mandiocas. En Perú hay tanta diversidad de papas que hay directamente un parque, no sé si lo conoces, una reserva que muestra la diversidad de papas que hay. En una milpa en México, las milpas son espacios productivos tradicionales en donde se produce generalmente frijol, porotos, calabazas, zapallos y maíces. Bueno, en una milpa cualquiera puede haber 70 razas distintas de maíz, 244 hierbas aromáticas, 200 variedades distintas de pimientos, 70 variedades distintas de frijoles. O sea, toda esa diversidad, ¿con qué convive además? Con insectos, con anfibios, con animales distintos que encuentran en estos cultivos, sin agroquímicos, calor, refugio, que por supuesto también terminan siendo consumidos. Es todo parte de la dieta, la idea de integrar la diversidad de lo que nos rodea a la vida diaria. Es algo que las culturas indígenas saben hacer perfectamente. Y ninguno necesita de la química para que estos cultivos sobrevivan. Estos cultivos sobreviven porque entendieron la biología antes. Y es un conocimiento que no está patentado, que se transmite con la misma generosidad con la que fue creado, de familia a familia, de comunidad a comunidad, y que expresa comunidades unidas y comunidades bastante autónomas. Que a no ser que terminen acorraladas por algunos de los problemas del sistema, de algunos de los problemas que el sistema les plantea, pueden seguir ofreciendo todavía los mejores productos alimentarios que existen. Entonces, si queremos empezar a pensar cómo salir de esta encrucijada en la que está metida el mundo, tenemos que empezar a sentar a estas personas a la mesa. Tenemos que empezar a preguntar y tenemos que empezar a plantear salidas desde un nivel humano y desde una escala humana y no desde una escala empresaria. Cada vez que sentamos a la mesa a Coca-Cola, a Pepsi, a preguntarles cómo salimos de esto, Coca-Cola y Pepsi, por supuesto, lo único que están pensando es cómo salimos de esto manteniendo nuestro negocio en pie. Esto es vendiéndoles sus productos a estas comunidades que solo aumentan la obesidad, la diabetes y la infelicidad. Y utilizando los recursos naturales de agua, los recursos de tierra, los recursos humanos también, porque dejan de ver a las personas como personas en una comunidad y pasan a ser recursos humanos. Lo mismo con las grandes semilleras. Bayer, Monsanto, Singenta, Kemchina no están en una mesa sentadas pensando cómo resolver el problema productivo del mundo que no existe, sino cómo mantenerse a flote, cómo seguir patentando lo que ellos ni siquiera descubrieron y cómo hacer del mercado de nuestros alimentos un mercado privado del que cada vez tenemos menos posibilidades de elegir y menos posibilidades de no terminar siendo cómplices de un horror que no querríamos serlo. Entonces, es mucho lo que está en juego. Son nuestros alimentos, son nuestros suelos, es el agua, es el presente, es el futuro, pero también es la empatía, también es la belleza, también es compartir un mundo en el que haya muchos mundos, no haya solamente un sistema global homogéneo que nos ofrece productos engañosos, productos que en vez de sabor dan aditivos, productos que en vez de nutrientes dan lo más barato posible, que puede engañar nuestra cabeza, pero no engaña nuestro cuerpo. O sea, cuando estamos comiendo un yogur sabor frutilla, nuestro cuerpo sabe que no hay frutilla ahí, entonces lo podemos comer todo lo que hagamos, pero frutilla nos estamos viendo y eso se nota. Es mentira que no hay otra manera de darle de comer al mundo. Este sistema no le está dando de comer al mundo. Entonces, esa es la primer mentira. Hay muchas otras maneras de darle de comer al mundo y están ahí nomás. Lo que pasa es que están lejos de lo que se toma por normal. Nosotros estamos tomando por normal una rareza absolutamente criminal. Del otro lado, hay un montón de claves como para mantener cada territorio saludable y para mantenernos a nosotros saludables. Empiecen por salir del supermercado, por volverse coproductores y por encontrar quiénes son los que producen alimentos sanos en cada ciudad. Existe, cada vez hay más. Ante el avasallamiento del mercado, los productores con la resiliencia que mostraron históricamente, porque por algo sobrevivieron. O sea, este sistema tiene nada más que 100 años y amenaza con no sobrevivir. Pero el sistema de ellos sí sobrevivieron. Entonces, volver a volverse coproductores de ellos y pelear por leyes que los incluyan a todos. Porque como bien dijo David Reif, esto es un problema político. Como consumidores no salimos de esto. Ojalá fuera una forma de agarrar nuestra plata y meterla en otro lado. Tenemos que encontrar leyes que incluyan a estas personas, que no las alejen de los territorios, que los protejan y que no vean como normal que tengamos venenos, pastillas y violencia servidos a la mesa todos los días. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Soledad Barruti, periodista y autora del libro Mal Comigos. Estamos perdiendo más de 150 especies de plantas y animales cada día. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. A continuación queremos dejar con ustedes a Carlo Petrini, sociólogo, escritor y activista italiano reconocido por ser fundador del movimiento internacional Slow Food en los años 80. El concepto Slow Food surgió en oposición.